Por seguir con nosotros en esta producción para que usted la pueda disfrutar esta noche. La moda tiene tantas ramas en la que podemos desarrollarla y esta es una muestra, una joven que ha forjado para llevarla a un mercado difícil diríamos. María Guerrero, diseñadora de fajas de enfermedades de esquizofrenia. Bienvenido. Qué bueno tenerte aquí. Un placer enorme. Un placer a ustedes por tenerme aquí. Qué bueno. María, vamos a iniciar. Desde los cinco años tu madre te enseñó a hacer punto de cruz, a coser los botones. Pero ya a los 15 años tu tía te da como el empuje inicial donde tú aprendes a coser con una máquina. Y de ahí surge tu deseo, tu pasión por esta carrera que llevas hoy. Así mismo es. Fenomenal, pero sí. ¿Qué te cuento? Luego fui a la IE, estudié en la IE cuando tenía 16, hasta mis 17 años. De ahí me fui a Altos de Chabón, que fue toda una experiencia. Y luego me fui a Nueva York a terminar mis estudios. ¿Y por qué entonces tomar esta línea de los diseños de moda donde, bueno, la gente siempre sus vestidos, que los trajes de baños. Pero tú te vas al diseño de fajas de enfermedades. Háblame un poquito de esto. Bueno, mi ropa está inspirada en modos y situaciones mentales. Usualmente vienen siendo cosas o enfermedades no tangibles. Y yo la combino con algo que nosotros podemos ver. O sea, yo asocio lo que es una enfermedad. Después, claro, de que ya yo hice una investigación, yo la asocio con algún objeto o algo. Y de ahí viene mi, o sea, de ahí sale toda la creación. Esa peculiaridad que tienes para poder crear. Se necesita en realidad muchísima inventividad y tú tienes mucha. Eres de la que hace moda pensando de una manera distinta, de poner pasión en tus creaciones y de poder ver optimismo también en las mismas. Cuando nos vamos a estas enfermedades psicológicas, porque son estados psicológicos específicos, y me dices que de pensar en uno o de poder investigar, posteriormente entonces le das vida a través de un tipo de ropa o de atuendo en general. ¿Por qué? ¿Cuándo descubre María específicamente que ese es el tipo de moda que quiere hacer? Porque es un tipo de moda que es seguido por muchos diseñadores y que tiene un público en específico. Bueno, todo surgió en Nueva York. La escuela donde yo estudié es muy conceptual. Y ahí, no sé, me salió la idea de trabajar emociones y colores. Que para mí no es, o sea, mi ropa no es dirigida a un solo público, es para todo el mundo. Simplemente que lo que me inspira es ya más específico. ¿Qué te cuento? Mira, estamos trabajando, estás trabajando más bien, una colección que recientemente va al público a enterarse de ella, denominada Bipolaridad. Me hablabas de colores. ¿Cómo encajamos los colores entonces en las piezas? Y que tengan coherencia entonces con ese estado psicológico que llegaste a investigar y que quiere estar vida. Es una muy, muy buena pregunta. Por ejemplo, yo combino los colores. Tú sabes que los colores tienen, hay una teoría que dice que los colores que tú ves te influyen de una manera. Y eso es muy cierto. Yo soy la que cree mucho en eso. Entonces, yo pasando en lo que es ya la enfermedad, yo me imagino más o menos, o pregunto, que más o menos como una persona con ese estado se debe de sentir. Y de ahí yo analizo los colores que tengan una similitud, tengan un... Un afín. Ajá, un afín hacia lo que ya sería esa enfermedad. ¡Wow! O sea que lo tuyo es una investigación constante, una investigación del comportamiento, una investigación del sentimiento. Estamos también arropando cómo esa persona tiene una percepción distinta de la vida. Y entonces darle así a través de tu moda, de tu arte, pensar y atuendo a eso. Exactamente. Aunque yo creo que todos tenemos algo de todas esas enfermedades. Te creo, sí, te creo. Así es. María, tienes algo aquí para mostrar, ¿no? Para que la gente pueda ver y desarrollar un poquito qué tipo de atuendo es este. Por ejemplo, aquí yo traje esta falda que fue sobre una colección inspirada en ansiedad. Entonces lo que yo hice fue, como la ansiedad es una enfermedad que uno se agita, yo la combiné con lo que serían las ondas sonoras y por eso tiene estas líneas negras que representan como la agitación. Y regularmente las personas con ansiedad, o sea, tú no lo puedes, no lo transmiten o simplemente no se lo dicen a alguien como que, ah, yo estoy ansiosa, yo tengo, me siento así. Entonces lo que yo hice fue que puse entre telas las mismas líneas negras que es como la representación de como el sentimiento se puede ocultar. De como esas personas, mire, las personas que se ofendan de taquen de ansiedad, eso es un estado psicológico bastante preocupante. Son personas que sienten que se les altera la presión arterial y que pueden sentir que el corazón muchas veces, muchas veces late bastante fuerte y hasta podría salirse. Tienden a vomitar y todo eso se queda precisamente en ellos. Una de las enfermedades psicológicas, entiendo, más peligrosas. María, qué contentas hemos estado de poder recibirte en nuestro espacio, de poder conocer ese estilo distinto que tienes de ver la vida y de poder plasmarlo entonces en una obra de arte. Cuéntanos de Bipolaridad, cuándo sale y cómo el público está en contacto contigo a través de redes sociales. Bipolaridad va a salir el mes que viene, en octubre. Enhorabuena. Y mi contacto en Instagram es María Guerrero Oficial y en Facebook María Guerrero Oficial. Por ahí podemos hacer todos los contactos para el que quiera adquirir una de tus piezas. Sí, por ahí pueden. Ahí está la información del email a donde me deberían contactar. ¿Has pensado poner una tienda física ya de tus atuendos? No todavía. Más adelante está en plan. Bueno, pero está en proyecto. Varios bendiciones. Gracias. Siga persistente. Así será. Eso es lo importante. Nosotros continuamos con más. Aquí se hace una televisión abierta para ti. Una que va de la mano con la calidad absoluta y con esa calidad que tiene soporte de exportación. Somos Buenas Noches.